Señores, Donald Trump ha hecho algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta, y es que de repente a último minuto ha decidido cancelar varios eventos en su agenda política, pero de repente ha decidido hacer una visita de emergencia a Florida. Así es, pues parece que está bastante preocupado, y mucho, pero ¿qué es lo que está ocurriendo exactamente? ¿Qué es lo que ha llevado a que tome esta decisión tan desesperada? Bueno, hoy vamos a contártelo todo con lujos y detalles. Sabemos que este año 2024, pues, es este año crucial, ¿no?, para las elecciones en Estados Unidos. Así que es importante entender qué es este último movimiento de Donald Trump. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, porque lo que vas a comprender en este momento es algo muy importante. Vamos directo al grano. Resulta, pues, que el equipo de campaña de Donald Trump acaba de anunciar algo muy inusual, ¿no? Donald Trump ha estado cancelando varios eventos en otros estados para hacer esta visita de emergencia a Florida. La fecha oficialmente está fijada para el próximo 22 de octubre, y el motivo de esta visita es participar en una cumbre latina en Doral. Ahora bien, ¿por qué Florida? ¿Por qué en un evento que es dirigido a votantes latinos? Según Greg Blustein, periodista de Atlanta Journal, Donald Trump está viendo cómo es que sus números están en riesgo en Florida, y parece que la clave está en el voto latino. Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata en Florida, lo ha dejado bastante claro y sin rodeos. Donald Trump canceló un evento en Georgia para ir a Florida y mendigar el voto latino. Palabras muy fuertes, ¿no? Pero parece que hay algo de verdad detrás de todo esto. Donald Trump sabe que Florida es un estado clave para estas elecciones 2024. Entonces, se está tratando de asegurar de que tenga todo este apoyo a toda costa. Lo más interesante de esta historia es que Donald Trump parece estar en modo pánico. Y, pues, ¿por qué lo digo? Hace unos días, él participó en un evento con Univision. Este evento debía ser una oportunidad de poder acercarse a estos votantes latinos. Pero, señores, fue un auténtico desastre. Donald Trump salió de su zona de confort, donde, pues, suele estar rodeado de partidarios muy leales, que siempre lo aplauden sin importar la, por así decir, la locura que diga. Y, bueno, pues, se enfrentó a votantes reales, haciendoles preguntas directas. ¿Cuál fue el resultado? No le fue nada bien. Es más, incluso hubo como un error garrafal cuando se refirió a los insurrectos del 6 de enero como nosotros. Mis amigos, literal, lo dijo en plural. O sea, él se identifica como uno de los insurrectos del 6 de enero. Exactamente dijo esto. Nosotros no teníamos armas. Lo que digo es que nosotros éramos personas caminando. Fue un día de paz, un día de amor. Por favor. El público, mis amigos, no podía creer lo que estaba escuchando. Las cámaras captaron a varias personas en esta audiencia, rodando los ojos, sacudiendo la cabeza como una señal de... ¿Qué acabas de decir? Bueno, ¿y qué pasó después? La comparación fue inevitable. Justo después de esto, la vicepresidenta Kamala Harris también tuvo su momento en Univision. Y pues, lógicamente, la recepción fue completamente diferente. Peacefully and patriotically, nothing done wrong, at all, nothing done wrong. But that was a day of love. I started my career as a prosecutor. And when I worked doing that job of my goal of keeping people safe, I never asked a witness or a victim of crime, are you a Republican, are you a Democrat? The only question I ever asked is, are you okay? Ashley Babbitt was killed, nobody was killed. There were no guns. O sea, esta audiencia estaba mucho más receptiva y sus respuestas fueron bien recibidas. Mientras Donald Trump está perdiendo terreno, Kamala Harris está viendo cómo este apoyo crece cada vez más, y especialmente en Florida. Hemos visto un montón de energía positiva a su favor. De hecho, en Miami, un grupo llamado Cubanos por Kamala Harris está creando mucho ruido en las redes sociales. Hay videos en TikTok, en Instagram, en Twitter, donde los participantes dicen, vamos a pintar Florida de azul, que la energía está al máximo. No solo eso, sino que también hemos visto eventos en diferentes ciudades de Florida, como en Pensacola, donde prácticamente cada miércoles las calles se llenan de carteles de apoyo a Kamala Harris. Lo más sorprendente de todo esto ha sido lo que pasó en la villa, una comunidad tradicionalmente conservadora. Ahí se organizó una fiesta de postales en apoyo a Harris, y más de mil carritos de golf participaron en un tipo de desfile para entregar sus boletas de voto por adelantado. O sea, ¿te imaginas esto? Más de mil carritos de golf alineados para votar por Kamala Harris. Un claro indicio de que el apoyo demócrata, mis amigos, está creciendo. Incluso en lugares donde antes sabemos que se dominaba el voto republicano. Ahora bien, otro tema que están movilizando muchos votantes es la enmienda 4, una propuesta clave en las elecciones de ese año. Esta enmienda busca garantizar el derecho reproductivo en la Constitución de Florida. ¿Qué es lo que va a hacer? Eliminar la prohibición actual de las seis semanas. Entonces, aquí se puede complicar un poco las cosas. El gobernador Ron DeSantis está haciendo todo lo posible por evitar que esta enmienda llegue a las boletas electorales. Está utilizando todo tipo de tácticas como cuestionar la validez de las firmas que apoyan la enmienda hasta amenazar con procesar a las estaciones de televisión que emitan anuncios a favor de esta enmienda. Así de lejos ha llegado. Pero, lógicamente, no es la primera vez que escuchamos a los republicanos decir que hay que dejar que los estados decidan. Pero ahora que el pueblo de Florida quiere ejercer esta libertad, parece que no les gusta. O sea, y aquí nos damos cuenta de que existe una gran contradicción en sus palabras. Ahora, también pasemos a otro tema que es fundamental y es el voto de la comunidad latina. En especial de comunidades como la haitiana, que está en Florida, ¿no? Con más de 600.000 haitianos viviendo en este estado, este grupo se ha convertido en el jugador clave en las elecciones. Recientemente, la candidata Davey Mukarsall está compitiendo contra el senador republicano Rick Scott. Ha hecho un esfuerzo enorme por conectar con esta comunidad. Ella lo dejó bien claro, diciendo que no van a dejar que extremistas como Donald Trump y como Scott ataquen a las comunidades. Es más, esta misma semana, el Miami Herald publicó un artículo de opinión escrito por un inmigrante haitiano que decía lo siguiente. Rick Scott traicionó a los haitianos por Trump. Florida merece algo mejor. Mis amigos, es evidente que el voto haitiano va a jugar un papel muy importante en estas elecciones. Y la energía que se siente en las calles, ¿no? Ya refleja este sentimiento de estar cansados con constantes ataques a los inmigrantes. Pues bueno, ya que estamos aquí, Florida prácticamente está en juego, ¿no? Ya podemos notarlo. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Con esta visita de emergencia por parte de Donald Trump, la creciente energía por Kamala Harris, la lucha por la enmienda 4. Mis amigos, hay mucho en juego. La pregunta que queda es la siguiente. ¿Podrá Donald Trump recuperar el voto latino, mantener Florida roja, o estamos viendo el comienzo de un gran cambio hacia la oleada azul? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinión? Gracias. 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 Gracias.